Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy es día lunes, lunes de sociedad ya y este vídeo de esta semana va a tener una diferencia con el resto que les he enviado las semanas anteriores y esa diferencia simplemente es que en este vídeo no van a tener que ver mi fea cara así que algo bueno para ustedes, pero sí van a tener que escuchar mi fea voz, ¿ok? En fin, el tema que vamos a trabajar hoy es respecto a las líneas de referencia de la Tierra y esto ustedes lo pueden encontrar en su página 32 en adelante ¿Qué es una línea de referencia? Simplemente son líneas imaginarias que tiene nuestro planeta y no es que el planeta siempre la ha tenido, sino que solamente los geógrafos y los científicos crearon estas líneas imaginarias a nuestro planeta simplemente para poder dar una ubicación exacta a algún lugar de nuestro planeta es muy similar a lo que hemos estado haciendo con los mapas ya explicamos, ¿cierto? que los mapas eran representaciones gráficas de algún lugar en específico y que a este mapa, ¿cierto? le realizamos una serie de líneas a las cuales nosotros denominamos cuadrículas y gracias a las cuadrículas podíamos dar una ubicación exacta de un lugar en este mapa lo mismo acá ocurre con nuestro planeta también se quedaron líneas imaginarias que también tienen la forma de cuadrículas y el objetivo de esto simplemente es poder dar una ubicación exacta a algún lugar en específico ¿ya? como vamos a trabajar hoy, aquí yo tengo una hoja de oficio, ¿cierto? como ustedes pueden ver ustedes van a imaginar, ¿cierto? que esta hoja de oficio va a ser la pizarra, ¿ok? y este círculo que vemos aquí va a ser simplemente nuestro planeta lo primero que le vamos a hacer entonces, la rosa de los vientos cosas que yo sé que ustedes ya manejan a la perfección como podemos ver, norte, sur, el este y el oeste ya, empecemos entonces, cuando hablábamos de los mapas, ¿cierto? explicamos que habían dos líneas más importantes que todas que era una línea horizontal y una línea vertical y lo mismo ocurre acá en nuestro planeta solo que ahora ya todas las líneas tienen nombre específico y la línea horizontal más importante de todas que tiene nuestro planeta y yo la voy a dibujar aquí con lápiz negro esta se llama línea del Ecuador vamos a escribir el nombre la famosa línea del Ecuador ¿por qué se llama línea del Ecuador? simplemente porque esta línea pasa por Ecuador, ¿cierto? este país que está aquí en América del Sur por aquí pasa esta famosa línea del Ecuador ¿por qué es importante esta línea? simplemente porque esta línea, la línea del Ecuador divide a nuestro planeta en lo que es norte y en lo que es sur todo lo que encontremos arriba de la línea del Ecuador entonces va a ser el norte y todo lo que encontremos abajo va a ser el sur ¿cierto? tomando como referencia, obviamente la rosa de los vientos ¿ok? entonces, primera línea importante la línea del Ecuador incita, todas estas son líneas imaginarias ahora voy a hacer la otra línea más importante de todas que es la línea vertical acá de color verde y esta línea ¿cierto? de color verde se llama el meridiano de Greenwich la vamos a escribir aquí el famoso meridiano de Greenwich ¿por qué se llama de esta forma? simplemente porque esta línea pasa por una ciudad de Inglaterra que se llama Greenwich ¿cuál es la importancia entonces de esta línea? de que esta línea divide a nuestro planeta en lo que es este y en lo que es oeste si analizamos nuevamente la rosa de los vientos vemos que acá está el este y el oeste ¿ok? y acá tenemos entonces las dos líneas imaginarias fundamentales que dividen a nuestro planeta en los puntos o en los cuatro hemisferios o basándose en los puntos cardinales entonces todo lo que está arriba de la línea del Ecuador es el norte todo lo que está abajo de la línea del Ecuador es el sur todo lo que está a la derecha del meridiano de Greenwich es el este y todo lo que está a la izquierda es el oeste ahora nuestro nuestro planeta también tiene más líneas porque el objetivo es formar una cuadrícula así tal cual lo analizamos en los mapas y estos tienen su propio nombre y las líneas horizontales yo aquí estoy dibujando con rojo ya estas líneas se llaman paralelos paralelos entonces yo aquí lo vamos a escribir una flechita roja y vamos a escribir que estos se llaman paralelos entonces los paralelos son todas las líneas horizontales que cruzan nuestro planeta pero también existen líneas verticales y yo acá las voy a hacer con azul y estas líneas verticales reciben el nombre lo vamos a escribir acá arriba de meridianos espero se vaya entendiendo ahora si se dan cuenta y analizamos bien nuestro planeta podemos ver que se ha creado un sistema de cuadrículas igual como lo hemos analizado en los mapas se debe de ver ahora la única diferencia es que ya les dimos el nombre real a estas líneas y las líneas horizontales entonces se llaman paralelos que yo las tengo de color rojo y las líneas verticales que yo tengo de color azul se llaman meridianos y esto es muy pero muy importante porque desde ahora cuando comencemos a trabajar con cuadrículas yo no les voy a decir dibujen una línea horizontal sino que yo les voy a decir dibujen un paralelo yo ahora no les voy a decir dibujen una línea vertical sino que les voy a pedir dibujen un meridiano ahora yo no les voy a pedir que me dibuje una línea que divida el plano o el mapa norte-sur sino que yo les voy a pedir dibujenme la línea del ecuador y lo mismo con el meridiano de Greenwich no les voy a pedir que me dibuje una línea que me divida el planeta o el mapa en este y en oeste sino que les voy a pedir que me dibujen el meridiano de Greenwich así que es muy importante que conozcamos los nombres de estas líneas repito el paralelo más importante de todos la línea del ecuador el meridiano más importante de todos meridiano de Greenwich las líneas horizontales se llaman paralelos y las líneas verticales se llaman meridianos ok ahora en un total obviamente ustedes saben que nuestro planeta es muy grande ya y en total existen 180 paralelos 90 paralelos al norte y 90 paralelos al sur ya que solamente dibujé 3 comprenderán que me era imposible dibujar 90 paralelos en cada lado ok y en total existen 360 meridianos es decir 180 meridianos al este y 180 meridianos al oeste yo aquí también dibujé 3 en cada lado y si me era imposible dibujar 90 líneas acá también me era imposible dibujar 180 meridianos al este y 180 meridianos al oeste ¿se entiende? espero que sí ya ahora si se dan cuenta e insisto acá tenemos el mismo sistema de cuadrícula que hemos trabajado en planos pero esta vez en nuestro planeta pero ya con los nombres de cada uno de todas formas les voy a juntar estos dibujos en el en el correo que les voy a enviar ok ahora estos no solo son los únicos o no son las únicas líneas imaginarias que tiene nuestro planeta sino que tienes o tienen otras que también sirven para darnos una referencia y las vamos a hacer a continuación nuevamente borré la pizarra ¿cierto? acá tengo todo nuevo y vamos a dibujar nuestro planeta yo soy un pésimo dibujante pero sé que ustedes dibujan mucho mejor que yo nuevamente vamos a hacer lo que es la rosa de los vientos para poder ubicarnos y lo tenemos acá vamos a dibujar el paralelo más importante de todos ¿cuál era? ya si dijeron la línea del ecuador muy bien ¿cierto? y vamos a dibujar el meridiano más importante de todos ¿cuál era? si dijeron el meridiano si dijeron el meridiano de Greenwich muy pero muy bien ahora en nuestro planeta tanto en la parte norte como en la parte sur existen unas cosas que se llaman polos que nosotros lo conocemos como el polo norte ¿cierto? que es donde vive el viejito pascuero yo insisto soy muy malo dibujante pero imagínense que aquí tenemos el polo norte ¿ok? que ustedes saben es un lugar que está lleno de nieve y acá también tenemos lo mismo y es el famoso polo sur ¿ok? que se encontraría en la antártica aquí tenemos entonces el polo norte y el polo polo sur ¿cuáles son las otras líneas más muy importantes que hay? y estas las vamos a y estas líneas simplemente son unos paralelos que crearon acá los geógrafos y esto lo podemos encontrar en su página 34 y una línea muy importante es el famoso círculo polar ártico que yo lo estoy dibujando acá y le voy a escribir el nombre aquí al ladito ¿ok? el círculo polar ártico tenemos entonces lo que es el círculo polar ártico porque se encuentra si se recuerda el nombre del océano acá en el norte encontramos el océano ártico ¿cierto? y es porque pasa por aquí y acá en la zona sur tenemos otro círculo polar lo vamos a dibujar aquí y este cierto es el círculo polar antártico entonces tenemos el círculo polar ártico y el círculo polar antártico que son paralelos que se encuentran muy cercano a los polos ¿ok? el ártico se encuentra en el norte por ende se encuentra cercano al polo norte y el círculo polar antártico se encuentra en el sur por ende cercano a lo que es el polo sur ¿cierto? o la antártica junto con eso ya que estas no son las únicas líneas imaginarias tienen otras líneas que son muy importantes que se encuentran en esta zona y estos son los famosos trópicos no sé si alguna vez han escuchado hablar la palabra trópico o el clima tropical que se llama en el comercial de la bebida la quempiña siempre hablan del trópico ¿ya? y el del norte ya esta línea imaginaria que si se dan cuenta son paralelos porque son horizontales este se llama el trópico de cáncer y el que tenemos acá en el sur que está acá este se llama el trópico de capricornio en su página 34 está mucho más detallado y obviamente mucho más bonito de lo que estoy haciendo yo aquí ¿ya? así que también se pueden basar en esa en esa página ¿ok? tenemos entonces lo que es el trópico de capricornio ahora entonces el círculo polar perdón el trópico de cáncer en la zona norte el trópico de capricornio en la zona sur la pregunta del millón es ¿para qué? ¿cierto? ustedes estarán pensando ¿y este profesor tan fome ¿por qué no estará enseñando esto? ¿o para qué servirán estas líneas imaginarias? estas líneas imaginarias ¿cierto? los círculos polares y los trópicos los crearon solamente para dar una diferenciación de las zonas climáticas de nuestro planeta ya desde el próximo video ¿cierto? voy a mostrar lo que es la zona climática pero lo vamos a ver desde ahora y en nuestro planeta que es lo que tenemos acá se distinguen tres zonas climáticas la zona fría la zona cálida y la zona templada ¿ok? ¿cuál es la zona fría? simplemente las zonas frías son aquellos que se encuentran en los poros y yo lo voy a pintar con azul ¿ok? entonces la pregunta ¿dónde hace frío en nuestro planeta? y nosotros decimos hace frío entre el polo norte y el círculo polar ártico hace frío en el polo sur y el círculo polar antártico en esas zonas es donde hace frío nuestro planeta ¿por qué? porque aquí encontramos lo que es la zona fría después ustedes me preguntarán ¿y dónde hace calor en nuestro planeta? y simplemente en nuestro planeta hace calor entre en la zona en donde se encuentra el trópico de cáncer y el trópico de capricornio que aquí yo lo voy a pintar con lápiz rojo ¿ok? lo que hay aquí con lápiz rojo es la famosa zona cálida ¿qué quiere decir esto? que aquí en nuestro planeta hace mucho pero mucho calor y por último tenemos ¿cierto? lo que es la zona templada y la zona templada es aquel que se encuentra entre la zona fría y la zona cálida que yo lo voy a hacer con este verde que ya casi ni mi raya ¿cierto? pero creo que se ve y aquí tenemos entonces lo que son las tres zonas climáticas de nuestro planeta la zona fría la zona templada y la zona cálida por ende yo a ustedes les pregunto ¿dónde se se encuentra la zona fría? y la zona fría se encuentra entre el polo norte y el círculo polar ártico y entre el polo sur y el círculo polar antártico muy bien le digo yo después les pregunto ¿dónde se encuentra la zona templada en nuestro planeta? y ustedes me van a responder la zona templada se encuentra en la parte norte entre el círculo polar ártico y el trópico de cáncer y en la zona sur se encuentra entre el círculo polar antártico y el trópico de capricornio excelente le voy a decir yo y por último le voy a preguntar ¿dónde se encuentra la zona cálida? y ustedes me van a decir la zona cálida se encuentra entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio y ahí yo me voy a parar lo voy a aplaudir le voy a decir excelente porque aprendieron muy bien la materia simplemente la idea de crear esta línea imaginaria ya sea los círculos polares o los trópicos es porque son los límites ya entre un clima y otro es donde comienza a cambiar el clima insisto no quiero entrar tanto de lleno al tema de los climas o de las zonas porque en la próxima clase vamos a hablar de esto ya de lleno ok pero que es lo que me interesa que conozcan las líneas imaginarias de este este planeta ya insisto son líneas que crearon los científicos que crearon los geógrafos ya así que eso espero que se entienda ya recuerden las líneas imaginarias para ir resumiendo tenemos los que son los paralelos y los meridianos el paralelo más importante la línea del ecuador el meridiano más importante el meridiano de Greenwich ok la línea del ecuador debido al planeta en norte y en sur el meridiano de Greenwich debido al planeta en este y en oeste si y tenemos otra línea imaginaria que son los círculos polares y los trópicos y estas simplemente son el límite o la zona de transición entre las zonas climáticas de nuestro planeta y en nuestro planeta existen tres zonas climáticas que son la zona fría la zona templada y la zona cálida ya cuál va a ser la tarea que les voy a dar esta semana porque ya la próxima semana vamos a entrar de lleno a hablar sobre los climas de nuestro planeta y van a realizar la actividad de la página 36 perdón la actividad de la página 35 36 37 38 y 39 ok así que eso les voy a juntar esto igual para que lo tengan si quieren lo dibujan o si quieren lo imprimen lo pegan en su cuaderno pero tienen que conocer muy bien cierto lo que son estas líneas eso niños cuídense se salvaron de no ver mi fea cara pero no se pudieron salvar de mi fea voz cierto que esté muy bien cuídense muchos saludos a todos y pórtense bien adiós de no ver